Has sido galardonada con el Balón de Oro como mejor futbolista del planeta. Sí, pero ¿quién se esconde detrás de la estrella del Barça? Alexia Butellas, bienvenida, de verdad, enhorabuena por tu hazaña. Primera jugadora española en conseguir esto. ¿Pesa? Sí, cógelo si quieres, pero sí, sí, pesa, sí, pesa. ¿Qué sientes con el premio en la mano? Porque yo me imagino ahí en medio de todo el mundo, tanto esfuerzo, tantos sentimientos. ¿Qué es lo primero que se te pasó por la cabeza? Es que es muy complicado de explicar. Es un cúmulo de sensaciones, mucha emoción, mucha felicidad por la gente que te quiere, porque al final a todo el mundo nos gusta que se sientan orgullosos de nosotros. Todo lo que ha hecho mi familia para que yo pudiera estar ahí, la felicidad de mis compañeras, que también es la mía. Mi felicidad porque ellas están felices. Entonces, bueno, es felicidad pura. Dime la verdad, ¿te lo esperabas? No, un poco así. A ver, yo bajo mi punto de vista tenía que ir a una jugadora del Barça, porque al final lo que se alcanzó el año pasado y el nivel que se llegó futbolístico y que se consiguieron títulos, yo para mí hubiera sido un poco injusto si no iba para una jugadora del Barça. Entonces, yo estaba dentro de esas jugadoras del Barça y bueno, ya ha caído para mí. Bueno, de hecho, sois dos jugadores del Barça, los únicos españoles que lo tenéis, ¿no? Luis, García y tú, ¿sientes presión por este título? Que va, no, 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 presión no. Sí, es que al final yo soy la primera que me presionó para llevarme al máximo. Como lo hacía sin el premio y ahora lo voy a seguir haciendo. Entonces, yo en mí misma siempre me he presionado al máximo para no cometer errores, estar siempre al 100%, ganar todo y entonces no puede haber presión añadida porque no puede haber más añadido. Entonces, en ese aspecto estoy muy tranquila. ¿Eres competitiva? Mucho. ¿Desde pequeñita? Mucho, mucho, mucho. Y yo creo que de mayor más aún y con cualquier tontería, ¿eh? Que a lo mejor acaba el entreno y hay cuatro pelotas ahí y el típico juego tonto de a ver quién se acerca más en dejarla en la línea y así estamos todos. ¿Eres de las que se pica cuando pierde? A lo mejor jugando con las compañeras de equipo, a cualquier juego de mesa o lo que sea. Es como, uy, he perdido. No me gusta mucho perder. No me gusta, pero bueno, forma parte y no se puede ganar todo. Bueno, se puede ganar todo, pero has ganado prácticamente lo más grande, ¿no? Bueno, me refiero a las cartas y eso. A las cartas, vamos a dejar algo para las demás también, ¿no? Oficialmente eres la mejor jugadora del mundo. ¿Ahora qué? Sobre todo repetir los éxitos que tuvimos el año pasado. Tengo ahí una espinita con la Champions, que fuera sin público, por el tema de la pandemia. Creemos que ahora podemos hacer disfrutar muchísimo a la gente. Entonces, bueno, cada partido también es muy especial. La gala fue muy bonita, diste un discurso muy emotivo, hablas con las compañeras, el trabajo en equipo, pero le dedicaste el premio a tu padre. ¿Qué crees que te habría dicho? Pues no sé, no sé qué me habría dicho. Era de pocas palabras, entonces no creo que me dijera mucho. Seguramente me hubiera dado un abrazo y, bueno, hubiéramos disfrutado. ¿Te han puesto alguna traba alguna vez de pequeñita? Porque llevas jugando toda la vida, ¿no? Prácticamente desde los tres años. No, mi familia nunca, nunca. Todo lo contrario. Se han desvivido por llevarme a los entrenos, a los partidos. Nunca he faltado a ningún entreno porque ellos no me pudieran llevar, se lo montaban siempre toda mi familia. En el colegio siempre he jugado, o sea, de hecho tengo casi los mismos amigos hasta ahora y no he tenido nunca trabas de este tipo, pero sí que conozco compañeras que sí que lo han tenido complicado. Dices que conservar a los amigos de la infancia alguna vez se meterán contigo, ¿no? Lo típico de, ay, como ahora eres conocida, como ahora todo el mundo te conoce o no te dicen nada de esto. ¿Cómo es la relación con ellos ahora? Llevan unos días con un cachondeo de estos que sí que entre el panel ahí colgado en Barcelona, no sé qué, que no sé quién ha puesto en Instagram mi foto, que no sé qué cantante y cosas así, sí que llevan unos días de cachondeo, pero lo hacen porque, bueno, al final están contentos y me vacilan un poco en ese aspecto, pero no pasa nada. Es que te ha felicitado muchísima gente, ¿no? He visto a Piqué, Iniesta, entre muchísimos otros. Claro, ¿cómo se lleva todo eso? Porque al final pasas de jugar a lo mejor en categorías donde no hay tanto público, no se te conoce tanto internacionalmente, hasta llegar a lo más alto realmente, donde todo el mundo ya sabe quién es, has duplicado seguidores en redes. ¿Cómo estás llevando esto? ¿O todavía no lo has asumido mucho lo que está pasando? Bueno, al final, es que el tema de las redes sociales es un mundo como aparte, sí que es algo importante y sobre todo nos acerca mucho al aficionado, pero realmente con quien más lo he vivido ha sido con mi gente, que es con quien ha estado toda la vida. Luego, bueno, también se agradece que compañeros de profesión como los que has nombrado, pues, te feliciten y, bueno, y al final es que es lo que decía, va más allá de, no solo del fútbol femenino, ¿no? Es todo el fútbol español, es algo histórico, como has dicho tú, que solo lo consiguió antes Luis Suárez, y es un motivo para que todo el mundo, pues, esté orgulloso. ¿A ti te molan las redes? ¿Te has engancha a Instagram, TikTok, algo, o pasas un poco...? No tengo TikTok, no tengo. ¿No te ves haciendo los bailecitos? ¿Te sabes alguno? Cuídate que a lo mejor... No, es que hay mucho tiempo en la selección y a veces se ponen ahí a enseñar los bailes estos, pero no tengo, no tengo TikTok. Pero yo me pregunto, ¿tienes tiempo libre? Porque, claro, me imagino que tendrás que entrenar un montón de horas, ahora te llamarán de todos los sitios, ¿y si tienes qué haces? Mira, si tengo tiempo, lo primero que hago es irme a Mollet, a ver a mis amigos, a ver a mi familia, a ver a mi abuela, a estar allí, que si tengo un día libre, voy allí, también sigue siendo estresante, porque es como tienes que hacer muchas cosas allí en Mollet en un solo día. Pero bueno, aunque sea así estresante, lo disfruto igual, tanto si es entrenando, como si es haciendo entrevistas, estando con mi familia, la verdad que estoy en un momento muy bueno y lo estoy disfrutando todo muchísimo. ¿Sientes que alguna vez, porque al final los que os dedicáis al deporte, bueno, deporte de élite realmente, ¿sientes que alguna vez esto te ha impedido hacer algo personalmente que te hubiera gustado? No sé, a lo mejor salir más de fiesta, con los amigos, ¿echas de menos algo de eso? ¿Sientes que te ha afectado mucho el deporte o en absoluto? Es, bueno, es como la parte que dejas de tener para cumplir tu sueño, pero no le quiero llamar sacrificio, porque realmente lo que yo quería y quiero es jugar los partidos, ¿no? Entrenar, estar bien y la suerte de que mis amigos lo entienden perfectamente la vida que tengo, aunque no tengan ni idea de fútbol, pero lo entienden perfectamente y no por eso en ningún momento me han dejado de lado, todo lo contrario. Lo han entendido, me he sentido súper apoyada y, bueno, si en algún momento he podido, pues sí que también lo he hecho, pero al final es muy pocas veces porque estás de julio a junio compitiendo y te debes a tu cuerpo y al final son cosas que pueden bajar el rendimiento. Oye, cuando tus colegas juegan por las típicas pachangas, ¿te invitan? ¿O es como en plan, no, no, no la invitéis, que nos va a pulear, nos va a ganar y no podemos con eso? Bueno, es que mis amigos no, es que no se les da nada en el fútbol y no hacen pachangas. Ahora se están aficionando un poco al pádel, pero bueno, al fútbol, a lo mejor cuando éramos más jóvenes sí que echábamos alguna pachanga, pero es en plan muy de cachondeo porque no puede ser serio eso. ¿Le das al pádel? ¿Jugas a otra cosa que no sea fútbol en plan aficionado, aunque sea? Me gustan todos los deportes, me gustan todos los deportes y, bueno, sobre todo en verano para desconectar un poco de que no sea solo fútbol, sí que intento hacer otras actividades. ¿Y cuál se te da bien mejor? A ver, no sé. Si me dices que todos, ahora ya me destruyen. O sea, se me dan bien los deportes, pero no te sabría decir uno. Además, son deportes así más lúdicos, ¿no? Hay que, yo qué sé, que te vas en bici con los amigos o a la playa y nadas un poco, no, tampoco nada serio. ¿Videojuegos? Nada. ¿No te ha llamado nunca la atención? Me estás haciendo daño. No, lo siento. Es que aquí tiene que haber una experta de fútbol y una experta de videojuegos. De pequeña sí que tenía la play y jugaba al fútbol y eso. Y había luego otro juego, no me acuerdo cómo se llama, que también jugaba. Pero luego ya dejé de jugar. Bueno, jugaste al balón. Me quedé en los Sims. Pues está bien, uno de mis juegos favoritos a los que le doy mucha caña. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? Todo, todo. Me gusta todo y cada vez disfruto más todo, o sea, todas las fases que tiene el fútbol. Desde la pandemia, por ejemplo, y no solo yo, todo el equipo en general, hemos aprendido como a querer más el vestuario. Porque durante la pandemia fue un momento complicado, no podíamos entrar en el vestuario, cada una se duchaba en su casa, no hacíamos vida juntas, solo en el campo. Entonces, bueno, cuando hemos vuelto a tener esa opción, ha sido la verdad que algo bonito y que ahora lo cuidamos mucho más. ¿Y lo que menos te gusta? No es que no me guste, porque no depende de mí, pero el hecho de que siempre haya la valoración en función del resultado, básicamente. O sea, el resultadismo es algo que me cuesta más, porque sé que el fútbol va mucho más allá del resultado. Imagínate que hacéis un partido muy bueno, pero por el motivo que sea lo perdéis. Luego os meten mucha caña. Al final somos las primeras que nos fastidia en caso de que esto sea así, de que juegues un partidazo y que no entres. Tiene que fastidiar muchísimo. De hecho, nos quedamos fuera de la Champions por eso. Me acuerdo el partido en el País Vasco contra el Wolfsburgo, semifinales, que hacemos un partido que 10 ganas 9 y el que perdimos fue ese. Y nos quedamos fuera de una posible segunda final consecutiva. Pero bueno, al final te fastidia y aún así sacas cosas que tienes que mejorar, pero dentro de lo que cabe es como, bueno, has dado todo de ti, entonces esa parte la tienes tranquila, pero al día siguiente ya estás otra vez pensando en lo que has fallado porque siempre hay algo que has fallado y a mejorarlo. ¿Alguna vez has pensado en dejarlo? No, no, nunca he pensado en dejarlo. Sí que alguna vez he dudado si mi sitio era el Barça, pero bueno, luego hablé con la gente de ahí y me convencieron de que tenía que confiar en mí misma, que podía ser importante y bueno, la verdad que estoy contenta ahora. ¿Dirías que la lesión es lo que a lo mejor os da más miedo como jugadoras? Sí, sí, sí. Una lesión que te deje fuera meses de campo. De hecho, yo no voy a tocar madera. Sí, 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 sin duda. Y yo admiro muchísimo las jugadoras que han tenido lesiones largas. Yo, por suerte, no he tenido nunca una y yo creo que espero que no me pase nunca. Esperemos. Espero que sí, porque creo que es una de las cosas que más me costaría gestionar. Vamos a hablar de algo bonito. Sí, por favor. ¿Qué te gusta más, marcar goles o dar los pases de gol? No sé, las dos cosas. Lo que me toque en ese momento. ¿Qué crees que se valora más? ¿El gol en sí o si el pase ha sido bueno? Desde fuera yo creo que el gol siempre está muy bien valorado, pero es que va mucho más allá. Porque, por ejemplo, todo el mundo a lo mejor se fija en quién finaliza, pero desde dentro nos damos cuenta que a lo mejor ha sido por una compañera que ha iniciado la presión con una trayectoria y eso ha provocado el error. Y eso también es muy importante dentro del vestuario, aunque fuera no se valore o no se vea, desde dentro somos muy conscientes. Muchas gracias, de verdad. Es un placer para mí estar aquí contigo y mucha suerte en todo lo que venga y que sean muchos, muchos, muchos más. Que tengáis que comprar siete estanterías, por lo menos para ponerlos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.